Hola, soy Juan Carlos Hernández, presidente de ASEMVAR. Yo nunca he dado importancia al reflujo o a la acidez de la rota de estómago, ni mi médico tampoco. Por suerte, me pillaron a tiempo y pudimos evitar un cáncer de esófago. Por eso, te doy un consejo. Evita el cáncer de esófago. Apaga tu ardor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!